Bueno, os comentaba en el vídeo anterior sobre las curvas de supervivencia, que había la posibilidad de hacer una comparación de curvas de supervivencia. Y el test más conocido, que prácticamente todos los softwares calculan, es el llamado test long-rank test. Bien, aquí en este fichero tenéis la explicación de cómo funciona este test, que es que, repito, no hay que hacer a mano. Actualmente lo hace cualquier software estadístico. Pero aquí tenéis el contraste. Es un test de la G cuadrado. La hipótesis nula es que las curvas son iguales, poblacionalmente, claro, mostralmente, puede ser que haya diferencias. Prácticamente seguro que habrá algunas diferencias entre dos curvas que se quieran comparar. Pero lo que se quiere ver es si poblacionalmente se puede considerar que son iguales, porque al fin y al cabo una curva de supervivencia es una muestra. Es una muestra. Es la construcción a partir de una muestra. Bien, por lo tanto, este es el estadístico de test. Ahora vamos a ver cómo funciona. Y es bajo la hipótesis nula. En el caso de que sea cierto, esto es una G cuadrada con un grado de libertad. Entonces vamos a ver cómo funciona. Mirad, aquí tenéis dos ejemplos, en el fichero tenéis dos ejemplos que los vamos a ver. En primer lugar tenemos un grupo, un grupo con una curva de supervivencia, que es esta de aquí. El primero muere a los tres años, a los cinco años o meses, lo que queráis. O sea, o es inviable el árbol o el árbol que se ha replantado, lo que sea. Da igual, lo que estemos estudiando a lo largo del tiempo, el acontecimiento que estemos estudiando a lo largo del tiempo, aquí se ha producido a los tres meses o a los tres años, a los cinco, siete, quince, dieciocho. Y en el grupo dos es a los seis, catorce, diecinueve, veinticinco y treinta y cinco. Evidentemente son curvas diferentes, si ahora construyéramos las curvas nos daría un perfil diferente, pero ahora vamos a ver cómo se realizaría el test a mano. Mirad, lo primero que se hace es construir dos columnas, del grupo uno y del grupo dos, y los pacientes a riesgo, fijaos, se cogen aquí los tiempos donde ha pasado algo. A tres, cinco, seis, siete, catorce, quince, diecinueve, o dieciocho, perdón, diecinueve, veinticinco y treinta y cinco, ¿veis? Y entonces aquí se especifican los pacientes en riesgo. En el grupo uno, en principio, antes de llegar al tres, teníamos cinco. Cuando llegamos al tres, teníamos cinco entidades o individuos en riesgo, ¿vale? Muy bien. Como aquí lo que ha pasado, y aquí las pérdidas observadas, pues una se ha producido en el grupo uno, porque la pérdida ha sido en el grupo uno, a las tres unidades de tiempo. Bien. Como se ha producido esto, a riesgo, ahora nos quedan, cuando llegamos al cinco, que es el siguiente punto, nos quedan cuatro y cinco a riesgo, porque este ya hemos perdido uno, por lo tanto nos quedan a riesgo, cuatro y cinco, ¿vale? Muy bien. ¿Muere este? Pues ahora me quedarán en la siguiente etapa tres y cinco a riesgo. Ahora es este, a seis, es este el que muere. Por lo tanto, lo pongo aquí el uno, y ahora en la siguiente etapa a riesgo tengo tres y cuatro. Y así sucesivamente, ¿veis? Voy anotando. Ahora ha muerto este de aquí, por lo tanto, en la siguiente etapa, al llegar a catorce, a riesgo tenía dos, porque este ha muerto aquí, dos y cuatro. Y aquí uno, ¿veis? Voy construyendo dos columnas de pacientes a riesgo cuando llego a un momento temporal determinado y aquí los observados que se van produciendo, ¿de acuerdo? En total cinco, en total cinco y en total cinco. Bien. Ahora, fijaos que aquí lo que se hace es las pérdidas esperadas. Fijaos que cinco y cinco, esto representa la mitad y mitad. Cuatro y cinco, respecto de nueve, representa cero cuarenta y cuatro y cero cincuenta y seis, en tanto por uno. Tres y cinco, pues cero treinta y ocho, cero sesenta y dos. Tres y cuatro, dos y cuatro, cero treinta y tres, cero sesenta y seis. Dos y tres sobre cinco, pues cero cuatro, cero seis, la proporción respecto del total de cinco. Uno y tres, pues cero veinticinco, cero setenta y cinco. Ahora ya todo está concentrado aquí, por lo tanto todo es un uno aquí. Son las pérdidas esperadas. Las pérdidas esperadas, porque cuando yo tengo una situación, ¿qué probabilidad tengo de pérdida al azar? Pues cero cinco y cero cinco. Aquí tengo más posibilidad de pérdida de este grupo, porque hay más. Ya no digamos, aquí cuando tengo uno y tres, pues tengo un setenta y cinco por ciento de probabilidades de pérdida del grupo dos, y solo el veinticinco por ciento de pérdida uno. Bien, una vez tengo esto, ahora aplico, fijaos, observado menos esperado al cuadrado partido por desesperado en cada uno de los dos grupos. ¿Veis? Es un un agi cuadrado. Cinco, observado, menos esperado, al cuadrado partido por desesperado. Más cinco, observado, menos esperado, siete veintiséis, al cuadrado partido por desesperado. Y esto me da dos cincuenta y nueve. Este dos cincuenta y nueve no llega al umbral en un agi cuadrado, el umbral es tres ochenta y cuatro. Por lo tanto, aquí tendría que decir que lo que antes me diría que no hay diferencias estadísticamente significativas. El p-valor es superior a cero punto cero cinco, porque el dos cincuenta y nueve vendría aquí, y el área, que a partir de este valor, sería superior a cero coma cero cinco, que es el área que tendría a partir del umbral. Tres coma ochenta y cuatro es el umbral del agi cuadrado, que funciona como la f de Fisher. O sea, de alguna manera siempre hay un umbral y en esta zona se mantiene la hipótesis nula y en esta zona se rechazaría. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo. Mirad, ahora es cuestión de que vosotros mismos lo vayáis visualizando. Aquí, de nuevo, he construido los tiempos. ¿Veis? Aquí hay tiempos, digamos, los tiempos del grupo uno y del grupo dos donde pasan cosas. Lo que pasa es que aquí ya veis que se repiten a veces. En el quince hay dos acontecimientos, en el dieciocho hay dos acontecimientos, etc. ¿De acuerdo? En todo caso, he construido los pacientes a riesgo en cada caso. Aquí, como se pierden dos, pues pasa a ser ocho y diez. Se vuelven a perder dos, seis y diez. Se pierden dos aquí. ¿Veis? Evidentemente podría darse el caso de que hubiera un mismo tiempo en los dos casos. Entonces, pues saldrían los dos y se descontarían en los dos grupos. En todo caso, estas son las pérdidas observadas y ahora pérdidas esperadas. Pues uno y uno. 0,88 y 1,12 Esto es sobre dos. Fijaos que aquí tenía siempre sobre uno y ahora es sobre los dos que tengo. En cada caso siempre tengo dos. Por eso se reparten equitativamente entre las dos pérdidas observadas pues cuántas tocaría para cada caso en el caso de que hubiera la misma proporción a riesgo. Y así sucesivamente. De los dos, pues cómo se distribuirían. Cuidado que aquí siempre me pasaba que en cada etapa temporal tenía solamente una pérdida de uno. Ahora no. Ahora tengo una pérdida de dos. Si fuera de tres, pues se repartirían tres. Si en un caso tuviera uno solo y en otro dos, pues se repartiría en función de uno o dos. O sea, siempre se reparten en función de las pérdidas observadas. Pues serían las pérdidas. O sea, la suma de esto tiene que ser siempre la suma de esto. La suma de esto tiene que ser igual a la suma de esto y así sucesivamente. Y ahora aplico el test. El estadístico de test. Observado. Menos esperado al cuadrado. Y ahora, fijaos que tengo 5,18. Ahora sí que he superado el umbral del 3,84 y ahora sí que rechazaría la hipótesis nula y diría que estas dos curvas de supervivencia son diferentes significativamente. ¿De acuerdo? Bien. Muy importante que veáis cómo funciona un test. Este test nunca lo haréis a mano. Pero que sepáis cómo funciona y cuando veáis un test de comparación de curvas de supervivencia, que es muy importante, pues sepáis que esta es la maquinaria de cómo funciona un test tan importante como este Long Rank Test de comparación de curvas de supervivencia. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.